Ya no nos vemos con los mismos sons Ya no comemos juntos en la mesa Vivimos como millonarios Pero si se trata de amor Estamos en la pobreza Ya no cierro los ojos si te beso Yo no siento lo mismo si me besas Y no sé si te hago falta Pero las ganas son tantas de poner a hacerte mi princesa A veces me tranco porque cupido no deja el blanco Y en el camino del amor siempre me he ido por el barranco Cayendo por un vacío, tras noche hago amanecido Y aunque me acueste contento me levanto aborrecido Sin alternativa pensando en mi diva Pero total ya tú dormías pa' abajo y yo siempre dormía pa' arriba Pero a veces sé que piensas en mí cuando amanece Y aunque lo niegues vas a extrañar mis estupideces Tengo plata pa' buscar culo distinto en la butaca Pero no, nadie me lo va a hacer como lo hace a mis naca Y me da pena porque dejaste cosas de la nena El juego es la sirena y casi toda tu percha sigue llena Pucho A donde se nos fue el amor Anda perdida mi cabeza Cuando a perdernos los dos Yo sé que todavía a mí piensas Yo sé que tú me vas a extrañar Yo sé que algún día tú regresas Este cuento nunca tiene final Pero no sé si tengo tu plazo, tú te acuestas Espero que vuelvas pronto porque si me entero que andas con un tonto Sabes que soy loco y te lo desmonto No quiero que lo cojas como amenaza Nunca, pero lo que pasa es que siento como si alguien se hubiese metido acá Si se llevó lo que tenía entre mis brazos La gota ya llenó el paso Y por ti no me importa buscarme otro caso Pero entiendo que nada se resuelve Volviendo y que más adelante vive gente Y tengo que seguir viviendo No esperes que sufra, no esperes que llore Ni que pase mal humores Porque en el mundo hay mujeres mejores Todo lo que quise fue poner la paz Pero ya no hay vuelta atrás Y ahora soy yo el que no quiere verte más A donde se nos fue el amor Anda perdida mi cabeza Cuando a perdernos los dos Yo sé que todavía a mí piensas Yo sé que tú me vas a traer Yo sé que algún día tú regresas Este cuento nunca tiene final Pero no sé si tengo tu plazo, tú te acuestas A donde se nos fue el amor Anda perdida mi cabeza Cuando a perdernos los dos Yo sé que todavía a mí piensas Yo sé que tú me vas a traer Yo sé que algún día tú regresas Este cuento nunca tiene final Pero no sé si tengo tu plazo, tú te acuestas De la JZ baby Bujo 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 Bujo